de la ruta Tamboril-Santiago Choferes del transporte público de la ruta Tamboril-Santiago aumentaron 10 pesos a la tarifa del pasaje, debido al incremento registrado en el precio de los combustibles Según nuestro corresponsal Luis Manuel Baez, la medida encontró el rechazo de pasajeros y de una de las federaciones de la zona Nosotros no estamos de acuerdo con los aumentos del pasaje en el interurbano porque el interurbano recibe gasoil consume gasoil y nosotros por lo menos estamos paliando parte de los aumentos con el fuchidio mínimo que está dando el presidente de la república No solamente 60 pesos antes eran 50 ahora son 60 Canca, Tamboril 40, 50 y ahí nos vamos tú sabes Los usuarios del servicio afirmaron que no es el tiempo de incrementar el precio del pasaje debido a la crisis económica que está atravesando el país Como insostenible calificaron el alza del precio de los combustibles el ex gobernante Hipólito Mejía y el presidente de la asociación de industria Celso Juan Barrancío Ambos lamentaron la inestabilidad que ha generado en el mercado local el costo de los carburantes Consideraron además que el gobierno debe emprender una reforma a la ley de hidrocarburos para adecuar la normativa a la realidad del país Más de 10 mil empleos se generarán con la expansión de los proyectos marítimos de la autoridad portuaria dominicana Así lo informó el director de esa institución Jan Luis Rodríguez aseguró que no fue una tarea fácil de esta administración revivir esa entidad que según él se encontraba en cenizas A nuestra llegada logramos identificar un déficit superior a los 1.500 millones de pesos Desde el mes de agosto del año 2020 hasta el mes de enero del año 2022 tenemos un balance positivo de 346.934.452 pesos A la presentación de los planes de expansión portuaria asistió la vicepresidenta Raquel Peña quien destacó la transparencia con la que maneja esa institución El anunciado aumento del 40% a los salarios de los policías que se esperaba para enero se concretará en dos etapas a lo largo de este año según las autoridades En el primero será en el trimestre del 2022 en este primer trimestre y los miembros de la institución del orden recibirán un 20% de incremento y en julio y septiembre recibirán la segunda partida según le informó este martes el ministro de interior y policía Jesús Vázquez a Noticias S&N Vázquez afirmó que el aumento salarial del 40% no pudo iniciarse en enero como se había pautado debido a los incrementos de los combustibles ya que el gobierno no realizó la reforma fiscal El colegio médico rechazó este lunes el ajuste al impuesto sobre la renta no retenido a los salariados para asegurar que afecta los ingresos de los profesionales de la salud El presidente del gremio calificó la medida implementada por la dirección de impuestos internos como adefesio jurídico Senen Cava explicó que si el Estado quiere regular los salarios debe someter una ley al Congreso Nacional que modifique el artículo 290 del Código Tributario Cava convocó a todos los medios incluidos los integrantes de las 56 sociedades especializadas a una asamblea el próximo 10 de febrero para determinar el método de lucha si en los próximos días impuestos internos no da marcha atrás a la iniciativa impositiva El grupo Noticias S&N firmó este martes un acuerdo de colaboración con la agencia de noticias Emirates News Agency la única agencia de Emiratos Árabes Unidos el acuerdo consiste en un intercambio de contenidos en que WAM ofrecerá información de su país y otros países a Noticias S&N y nosotros podemos enviar material relativo a cultura negocios y otros aspectos que resulten interesantes de este lado del mundo El fin del acuerdo para Emiratos Árabes es estrechar relaciones a nivel de medios de comunicación con otros en el resto del mundo También este acuerdo Noticias S&N es uno de los pasos de la agencia para abrirse camino en América Latina donde proyecta abrir una oficina en Brasil además piensa extenderse hasta África Asia y Europa El COE mantiene dos provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas o inundaciones repentinas pueden ser urbanas también debido a que persiste la incidencia de una vaguada al sureste del país Las provincias en alerta verde son La Vega y Monte Plata en virtud del que el oleaje ha retornado a la normalidad en la costa atlántica la institución descontinuó la restricción para los operadores a las frágiles pequeñas y medianas embarcaciones La pregunta de Twitter de esta noche ¿Cree usted que este año se podrá completar la fase preliminar del proceso judicial a los imputados por la operación Pulpo? Vamos a ver los comentarios iniciando con Alba Sosa que se haga cumplir con las condenas que merecen los imputados de dicha operación y todas las que están el pueblo necesita comprobar que la justicia es para todos dice Alba Sosa otro comentario vamos a darle oportunidad a Lizeth Piña es lo que esperamos de ahí a que se realice en su totalidad aún no lo podemos saber dice ella hace otro comentario vamos con Conrad espero que sí y Ulises Miguel Cornelio saludos buenas noches pienso que el Ministerio Público ha tenido tiempo para investigar así que creo que debe completar este año hay más comentarios para leerlos todos ingrese con la etiqueta Opínese Yen en Twitter y sea parte de esta conversación y queremos recordarles que tras la pausa el deceso de una joven en condiciones especiales y embarazada genera enfrentamiento entre sus familiares y el personal Almeida Almeida